Con una cirugía de cerebro, ¿cuánto duró? 32 días y la tengo con el exígeno de la casa. La tengo con el exígeno de la casa. Por la inoperancia. Porque duró la orden, a una resonancia, ¿sabe cuánto duró? 8 meses. Eso es lo que duró la orden para cirugía. Y ahora lo que yo le digo, ¿por qué esta tramitología? ¿Por qué la tramitología y la fórmula? 8 días ya, mi fórmula ya, ayer me llamó la Capitán Margarita de Sanidad Nacional y me dijo que hoy me la entregaba, que tranquilo. Bueno, voy a esperar si me la entrega. No ha sido sin ir salicílico. Aquí hay un compañero con una acetaminofén. Dice que de alto costo, no me lo dieron. Tiene que tener una cantidad de papeles. Eso es margondiano. Yo le decía a mi capitán, yo le invito a que mire cómo está el cimbe. El cimbe lo está entregando todo. Nosotros somos régimen especial. Luchamos por más de 20 años con la guerrilla. Por más de 20 años con la guerrilla, con el Grupo de Almas. Yo luché contra Gustavo Petro cuando era guerrilla. Yo hoy estoy cumpliendo 46 años de estar en la institución. Y luché contra Gustavo Petro. Luché en Medellín contra Pablo Escobar. Salí y leso con unas lesiones muy poquitas. Y ahorita venimos a pedirle un medicamento, como él ha sido asistido, que es tan barato. Y llevo 8 días. Y estoy seguro que voy a medicarlo hoy. Y no lo hay porque no hay sistema. Entonces, nos están asesinando, capitán, es por bien. Yo le digo a todos los activos, capitán, nosotros estamos buscando por usted. Nosotros ya estamos ancianos. Como me dijo la señora de allá, de verdad que a los viejos ya les va la memoria. Me lo dijo así literalmente. Es inhumano. Es la que transcribe. Y se burla de uno. Una risa burlona. Esa señora o señorita debe estar escorriendo el archivo. No debe estar atendiendo público. La verdad. Y entonces, bueno, la otra. La línea del call center. Porque esa mentira de la línea del call center. La línea del call center no sirve. Nos mamamos del dedo a llamar y nos vota y nos sale. Entonces están burlando de nosotros. Yo quiero que usted remedie eso. La otra. Los especialistas. Hay órdenes con especialistas. De octubre de un año. Miren. El compañero lleva un año con una orden. Una orden. ¿Se lo convirtió? Capitán. Capitán, miren. El compañero tiene que dormir en la silla. Un año para una orden. Aquí no. Sí, claro. El compañero una orden. Un año. Yo tengo una participada. Yo también tengo en el sueño. Fuera de cardíaco. Soy hipertenso. Soy diabético. Miren, no me han dado drogas ni para la hipertensión ni para la diabetes. No me han dado ni para la hipertensión 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 ni para la hipertensión